En la soledad no puedo, no consigo ir por vos La noche es más larga, es por causa de un adiós Tanto vueltas en mi cama, no consigo desclamar A esos sueños que me ataban, no llegué a un eterno En la soledad no puedo, ya no quiero sentir más Recordados sus momentos, no quisiera olvidar A esos sueños que me amaba, no tienen huevos nada más En la soledad no quiero, no ganaba su maldad Pero ya está bien, vuelvo a seguir así, no sé de hacer Mis almas son esas, y es que tú lo ves Mi alma ya no hay vida, y es por ti mujer Por ti mujer Me has quitado tu la calma, y es profundo mi dolor Y es que ahora se desangra, y me sigas por tu adiós Me has dejado en mi alma, para poder olvidar Me has quitado tu la calma, y es que tú lo ves Pero ya está bien, vuelvo a seguir así, no sé de hacer Mis almas son esas, y es que no lo ves Que no hay agua y vida, y es por ti mujer Que no hay nadie herida, no hay nadie herida Me has quitado tu adiós Y es por ti mujer, y es que lo vampires Y es por ti mujer, lo ves De cómo tener cuidado, y de cómo tener Mreated uneven, dod CDNporto Sin percaется Me has quitado tu adiós Со Bijal Ubrió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!